¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Taekwondo ITF Original. Emilio, qué bien se siente que nos hayan visto, que nos hayan conocido. Y hoy llega el turno de los protagonistas de siempre, ¿no? Los niños. Los niños en la Copa Grand Master Adolfo Villanueva fueron un pilar fundamental en la organización de este evento para que en el inicio de lo que iba a ser el plato fuerte, la televisación de las competencias más importantes, estuvieron trabajando y compitiendo en tour por equipo. Así es, y también tenemos las preliminares de los atletas que quedaron en el camino, que son muy buenos atletas, que siempre nos representan, así que también queremos que este espacio sea para todos ellos. ¡Gracias! 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 Primer bloque, Emilio, y qué sabor y qué sensación te dejó esta copa? Y sobre todo, al ver hoy ya los niños que estuvieron compitiendo, que estuvieron viéndolos a los más grandes, que no siempre, por cronograma en las competencias, esto sucede, ¿no? Primero, el inicio de la competencia de los chicos trabajando por equipo Qué importante es que entiendan de qué manera se trabaja el tool por equipo Porque si bien ustedes van a ver que son cinco Pero para los jueces y para nosotros y para la gente que lo está viendo La exhalación, los movimientos, la mirada, eso no solo Tienen que ser uno solo, así que de esta manera los vas a ver trabajar Los chicos fueron un amor Verlos es siempre gratificante y hace saber por qué estamos dentro del taekwondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, los jugadores que estaban en vivo en vivo no vivo! Entonces, todos… todos tenían un round para poder llegar a la final. Todos hicieron 2 peleas y llegaron en igualdad de condiciones Creo que el evento fue y estuvo a la altura de las circunstancias y ahora lo van a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 pausa, enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original y si no viste el programa de la semana pasada podes entrar a nuestro canal de youtube y lo podes volver a revivir. Tercer y último bloque y ahora queremos que veas cómo fue la organización, el acto de ceremonia, el acto inaugural, los chicos presentes, todos los papás y también la premiación Emilio que fue muy emocionante. Fue un evento que marcó una tendencia y marcará en un futuro lo que es la Copa Senior Grand Master 2 Villanueva. Fue y será la primera edición de varias que vamos a tener la posibilidad de estar en la organización en donde por ahí la ceremonia de premiación no se le da mucha importancia pero si ustedes pueden ver se va a poder apreciar las caras de emoción, las caras de alegría, las caras de haber sido parte de un evento muy importante en donde recibir una copa realmente. Muy importante además el Senior Grand Master, las copas que puso, fueron premios muy lindos entonces los chicos se fueron contentes y sabiendo que el esfuerzo de ellos vale la pena y que los atletas tienen su lugar dentro de Taekwondo. Las imágenes con ustedes. Sonido de Taekwondo 11 categorías este fin de semana vamos a tratar de que todos los taekwondistas de la provincia de Tucumán estén presentes son categorías ya preparadas para el próximo campeonato mundial que va a ser en Santiago del Estero en el mes de octubre del 4 de octubre hasta el día 10 de octubre la ciudad de Santiago del Estero será el centro del taekwondo a nivel mundial ya que más de 3.000 competidores estarán presentes y más de 45 países ya dieron el ok para que la Argentina esté de fiesta con el taekwondo esta es la primera copa del mundo donde van a participar no solamente los cintos negros que siempre hay que solucionarlo a los cintos negros en este caso pueden participar los cintos de colores y los chicos a partir de 7 años en adelante también van a poder disfrutar de la copa del mundo van a poder participar de ese evento que va a ser inolvidable el taekwondo es educación permanentemente se lo va educando el chico se lo va educando con el arte marcial el comportamiento tratamos de llevar los principios que llevan los padres yo tengo 71 sigo adelante sigo igual que cuando tenía 30 cuando tenía 20 cuando tenía 15 y todos muchos alumnos tucumanos que están conmigo desde hace 48 años que también rondan en los 70 años siguen practicando siguen moviéndose siguen bien en estos momentos nosotros estamos en el cuadrilátero mayor de 9x9 que son los oficiales para la Federación Internacional y en los cuadriláteros laterales son los de 7x7 donde participan los chicos tenemos la categoría damas y categoría varones la categoría dama en este caso compite con protectores de pechera por primera vez algo obligatorio a partir de los 14 años y los caballeros los hombres con casco por las caídas o por algunos golpes fuertes el taekwondo es una de las artes marciales que más creció en el mundo y seguramente en América fue el primero en crecer ¿no es cierto? aparte de Corea el taekwondo viene de Corea y bueno el taekwondo ha nacido en el año 55 y es el deporte el arte marcial más más joven y el que tiene multitud el taekwondo ayuda a que los chicos estén bien de salud al comportamiento la filosofía del taekwondo las charlas que se le dan la educación a los chicos disciplina disciplina permanentemente hablar con ellos cortesía integridad perseverancia autocontrol espíritu indomable son ítem que los chicos cumplen y que los papás también tratan de que sigan cumpliendo en su casa llegamos así al cierre de nuestro programa esperamos que haya gustado tanto como nosotros nos vemos la próxima semana Emilio siempre un gusto compartir con ustedes con Leo de Tera Cámara así que muchas gracias gracias Enrique gracias Leo gracias a todos ustedes por seguirnos nos vemos el sábado que viene y gracias a todos en el fin Gracias.